Sí, realmente, tiene razón, espérame un boquitito. ¿Cómo está? Arropadito. ¿Cómo es que me está empezando a ver? Yo te digo una cosa, cuando yo salga de aquí a lo de la producción que me dijeran que me metas aquí adentro y los mato a todos. No, mentira, eso lo decís, pero vos querías meterte acá adentro. No me voy a dar bien.